El que le va a dar la bola, le va a dar la bola. El que nace para batear, nació para batear. Es que, es que, coño, es que voy a ser cruel. Suéltalo, suéltalo. Era. Suéltalo. Eh, tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Qué tú piensas de ese video en esa entrevista? De ese jugador gran, ex peorotero de la Grandes Ligas. Ese es Juan Igor. Sí, señor. Juan Igor. Tristemente, ¿eh? Uno de nuestros ídolos. Sí. El que le va a dar la bola, le va a dar la bola. El que nace para batear, nació para batear. ¿Qué piensas de eso? Es mi ídolo y todo, pero no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con él porque eso mata sueños a los peloteros. Eso mata las ganas de querer seguir trabajando. Y si tú tienes un sueño, no dejes que eso pare para ti. O sea, eso quizás yo lo pensaba antes, ¿sabes? Y obviamente, es que, coño, que voy a ser cruel. Suéltalo, suéltalo. Era. Suéltalo. Esto es lo que pasa. Cuando tú cocheas y tú empiezas a ponerte negativo así y no puedes llevar a un pelotero o a una softball o a un niño al próximo nivel, la primera forma de tratar de salir de la situación y lo más fácil es decir, no, ese nene no la tiene, ese nene no va a jugar, ese nene que se quite. Ese nene no nació para esto. No nació para esto. Eso es la manera más estúpida a veces, como puedo decirle, estúpida como coach. Quitarse del medio porque el nene no tiene talento. Tu trabajo como coach es meter mano y buscar la forma de que ese muchacho mueva su cuerpo a la manera correcta, en el tiempo correcto y piense de la manera correcta. Si tú pones todos esos componentes juntos, se supone que tú hagas el trabajo, de verdad. Por ejemplo, antes a mí no me grababa un video para ver la mecánica mía. Ahora hay video, yo hago video cada swing y hay video en slow motion, en cámara lenta. Hay un montón de data. Data es cuando qué tan lejos le di a la bola, qué tan alto le di a la bola, qué hace más lógica. Puedo ver video en ESPN, en la televisión. Acá al rato salen peloteros swingando en cámara lenta porque están calientes con el bate. Tú mira los videos de la gente que tiene el bate caliente en las grandes ligas. En las grandes ligas, no estoy hablando de la escuela superior o allí jugando los fines de semana. Estoy hablando de gente en las grandes ligas que tienen en común que son buenos. Ahora, sí, hay gente que nació con mejor físico, hay gente que nació más rápida, hay gente que nació con mejor brazo, hay gente que nació con mejor timing, timeo con el pitcher y siempre están consistentes, ¿entiendes? Pero no nacieron para batear. No significa que nacieron para batear. Ellos también están trabajando fuerte. Ah, hay gente que va a ser mejor que otra. Pero tú, porque no le das hoy, no significa que tú no naciste para eso. Tú trabaja para eso. Trabaja. Y coches, si tú estás pensando así, estás vago. Nada mía, pero tú estás vago. Esos coches que son, ¿cómo es? Los old school, las viejas escuelas. Los coches viejas escuelas que dicen, papi, tú no naciste para jugar pelota o para batear. Sí, porque batear es tan difícil, es tan difícil que está difícil enseñarlo. Exactamente. Pero eso era antes, papi. Yo pienso que era antes. Quizás hay coaches por ahí antes que le enseñan a todo el mundo y los mejoraban. Pero eso tiene que ser como un reto para un coach. Que si tú puedes hacer un nene que parece un pingüinito bajando el bate, y tú lo haces un bateador, porque le cambiaste la mente, le cambiaste la habilidad, cómo se mueve. Ah, ahora están ustedes. Todo esto que yo estoy hablando tiene que estar en el trabajo tuyo, en el trabajo tuyo como jugador. Yo te voy a hacer que tú me creas. Yo te voy a hacer que tú veas la lógica del bateo, para que veas el cuerpo, cómo se mueve y todo eso. Pero ahora, si tú vienes uno un día y después no vuelves, no trabajas, te me quitas, y vuelves y te vas y te quitas y te vas. Estás dándole la oportunidad que el que nació para batear, siempre va a ser mejor que tú. Pero si tú trabajas fuerte y sin excusas, porque esa es la pendeja que este juego, tú siempre vas a fallar muchas veces. Inclusive hasta los mejores fallan. Pero tú, si ya eres de los que no eres el mejor bateador, y entonces tienes un día malo y te quitas, estamos atrasándonos. Tienes que saber que vas a tener día malo y no significa nada. Vamos a seguir trabajando. Que el día bueno va a llegar y a veces el día llega bueno. Muchos días llegan y son buenos. Aquí el mensaje sería que no dejes que un jugador, ex pelotero, Grandes Ligas, o cualquier coach que se cree que jugó o lo que sea, te destruya la carrera. No te dejes que te destruyan. No le creas. Sí, porque hay muchos Grandes Ligas que pueden decirle eso. Porque eso es parte del conocimiento y eso es matando un sueño. Matando un sueño. Un sueño de un niño que viene de Venezuela, Cuba, y está trabajando fuerte. No, tú trabajas, tú trabajas. Si no llega, que se joda. Me llamas después. No llegué, dijiste. Pero por lo menos trataste. Trataste. Esos son malos. Los coaches no deberían decir eso. Yo creo que eso no se debe decir nunca. Nunca. Y más, ¿sabes? Es muy vieja escuela. Eso suena muy alfabeta. Sí, eso suena demasiado como bruto. Suena muy ignorante, muy estúpido cuando dices eso. Y mira, a Juan, a Juan Igor. Yo soy fanático de él. Ahora quizás no va a pensar que soy fanático de él. No, pero sigue siendo. Y buen dirigente también. Tiene su equipo. Es buen dirigente. Acuérdense, está el jugador. Está el dirigente. Está el scout. Está el manager del, qué sé yo, el jefe del equipo. Pero ahora está uno que se llama coach de bateo. Un jugador o un coach de bateo no es lo mismo ni se escribe igual. Eso es como tú decirle a Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. El entrenador de él no era un musculoso hombre como Arnold Schwarzenegger. Sí, el actor. El actor, sí. Arnold estaba fuerte y grande, pero este tipo lo puso mejor. ¿Entiendes? Arnold, si Sabra Dios no nació para ser actor, él tuvo que coger clases de actor. ¿Entiendes? Lo mismo con el pelotero. Y Arnold ahora no significa que pueda enseñar a otros a ser como él. No significa eso. Hay gente que se dedica a ser personas así. Se estudia. Se estudia. Nosotros estudiamos el bateo. El que está bateando está dejándose llevar por alguien que lo está ayudando y siente cosas diferentes. Yo, por ejemplo, si yo te digo algo a ti, yo te digo ráscate la nariz y tú te rascas la nariz. Pero Sabra Dios, tú lo dices, no, pero yo lo siento en el lado derecho. No, pero yo lo siento en el lado izquierdo. Sabra Dios, lo que siente ese bateador es diferente a lo que está enseñando. Y ahí es que viene el problema. Ahí es cuando el coach viene. Ahí es cuando viene un coach de bateo y te dice, está bien, quizás estás sintiendo esto, pero supone que pase esto. O está el que se cree coach, que fue jugador exprofesional, que fue bueno. O no profesional, también puede ser que jugó donde sea. Ahí es que viene el problema. Y siempre dicen, yo lo hice así, tú lo debes hacer así. Y si no lo haces como yo hice y lo hacen mal, ahí es que vienen con la excusa. Ahí viene la excusa. No naciste para jugar. No naciste para jugar de pelota. Se quitan, se quitan del lado tuyo y buscan a otro pelotero. Por eso es que este juego hay que ser bien independiente. Si tú sientes que no estás progresando con tu coach, búscate a otro. Búscate a otro, es verdad. Búscate a otro. Busca información. Tienes Instagram, tienes Facebook, tienes YouTube. Tienes muchos videos de nosotros aquí, si acaso. Si acaso, porque esto es de gratis. Todo esto aquí, búscalo, ¿entiendes? Pero si antes era más difícil buscar información. Antes yo aprendía con los grandes ligas. Los grandes ligas decían que había que tirar ese por un risco y ahí nos íbamos a tirar toditos. Pero no, ya eso cambió. Ahora no. Ahora tú ves un video de grandes ligas y dicen algo diferente. Porque él sentía de esta forma, pero el video dice otra cosa. Cuidadito. Y sabrá Dios, Juan Igor, enseñando bateadores, quizás. Quizás ha tenido buenos bateadores que lo enseñó a batear. Pero quizás a los que él dice, cuando tú dices eso, significa que tú estás diciendo que... Está enseñando lo que tú sientes, no lo que dices. Si tú le dices a ese pelotero que dice que es malo, porque todo el mundo llega a un momento que es malo. Obviamente hay peloteros buenos y hay peloteros más no tan buenos. Pero si tú le enseñas el movimiento correcto y todo eso, se supone que por lo menos mejore. Y no podemos estar quitándonos. Y no se le está quitando crédito como jugador a... No, muy buen jugador. Él sabía jugar. Sí. Él sabía jugar, pero que no se haga, él tenía su hitting coach. Sí. Él tenía a su gente que le ayudaba. Ah, sí, que él tenía algo a favor del que era muy grande y tenía talento. Pero el talento se hizo también. El talento se trabajó. No, tú te vuelves un buen bateador. Te conviertes en un buen bateador. Hay gente allí, hay gente por ahí. Mira, a ver si yo confío más en un tipo con espejuelito, viéndome el video de bateo, que este tipo que jugó Grandes Ligas quiere enseñar más a batir. Yo pienso que los de Grandes Ligas te enseñan más el aspecto mental del juego. Que le, ah, que este pinche está tirando más, lo que sienten ellos. Y quizás puede hacer click contigo. Pero un tipo que está viendo videos y mira, este año tú bateaste más bolas para raitir y en el video se ve que estás bajando las manos de ti ahí. Y está así, así, mira. Este soy yo ahora, yo soy yo. Pongo mi pejuelito, veo mi video y hago así. Mira, aquí, la cabeza se está moviendo un poco más para adelante. Todos esos detallitos hacen el great, hacen un buen bateador. Yo, ah, yo, yo cambié. Yo antes que yo echaba así, yo, ah, mira, yo jugaba así, así a esto. Y eso es lo que mata al talento, muchas veces. Vamos a parar de tirar fuego, lo dejamos ahí. No, ya, yo creo que para no mate el puto sueño, ya. Sí, ese mensajito de Moneyball, eso es lo que está matando sueño, porque todavía hay mucha gente que lo está diciendo. Sí, por eso es que los niños se quitan. Sí, vamos a tumbar, por eso estamos los Castro, bro, aquí. Los Castro, bro. Los Castro estamos aquí para salvarlos. Síganos, sigan suscribiéndose. Funciona, funciona. Estoy diciendo, nosotros llevamos muchos años haciendo esto y funciona. Si podemos hacer un 5 años, batear y moverse bien, imagínate un tipo grande o fuerte. O sea, eso es un ejemplo, pero hay. Yo te digo. A eso estamos los Castro, bro, para ayudarte. Si no hay nadie, estamos nosotros por lo menos, somos tu salvación. Que se suscriban, ¿no? Gracias por todos los que están suscritos. Este video fue un poquito más largo, pero tenía que hacer esto, porque yo sé que hay mucha gente, Venezuela, Cuba, todos esos sitios que nos apoyan y sigan metiendo manos. Y ojalá que estos videos les lleguen a ustedes y los puedan compartir para seguir creciendo en el béisbol y más como latinos, apoyarnos y seguir para adelante. Estamos aquí, a las orden. ¡Suscríbete al canal!